Eso tiene que ver con la actitud y la decisión que toman los formadores de los precios en la economía argentina, que son monopólicos. Es decir, si uno tiene en cuenta de que en los bienes de la canasta alimentaria, nada más, para hablar, por ejemplo, de los lácteos, son dos empresas las que tienen el 90% del mercado interno. Y si nos guiamos por otros productos básicos, como la harina, que tiene que ver con todo lo que es y sus derivados, el pan, los fideos, etc., también han seguido el ritmo del dólar en alza hasta el mes de diciembre. ¿Y el Estado no puede hacer nada para regular y decir, se bajan los precios, bajó el dólar, tienen que bajar los precios de la harina, por ejemplo? No, no se ha hecho antes, menos se va a hacer ahora bajo las condiciones de un gobierno que tiene la idea de que la oferta y la demanda tiene que ser la que guíe la formación de los precios, sin hablar de monopolio, sin hablar de formadores que hacen lo que quieren. Y por lo tanto, en estas condiciones, peor, porque el gobierno dice que todo fluya según las leyes del mercado, y así es como están las cosas, cada día en alza, cada día se puede ver que se siguen remarcando los precios, y no actúa porque no es voluntad política del gobierno de Miley hacer cosas que tengan que ver con cierto control sobre los desfasajes y los abusos que hay en materia de formación de precios.